Muy bien, ahí vamos, Rafael Flyman Buenos días, aquí estamos con Juanita Lafalse en el auto, en la puerta de lo que va a ser uno de los sectores que está confirmado que va a ser repavimentado en el centro de la ciudad esto es en la calle Quiroga y Miguel Porta, vamos a... Barrio de Artistas, Barrio de Artistas Miguel Porta y Quiroga, donde termina el pavimento lindo y empieza un recorrido de pavimento que es uno de los más deteriorados de la zona céntrica Es impresionante esto Ese compite con el camino a la balsa Ese compite, tal cual Bueno, mire, me acerco contra la izquierda de la calle de esa primera cuadra entre... Ahora que vas a aplicar la señora El pavimento está levantado casi cerca del cordón Pero levantado, eh O sea, es casi como ir por un terreno Como la calle Frers Así, que vibra todo Está levantado el pavimento Concercado al cordón Eso provoca que se generen los días como hoy Algunas lagunas Y voy avanzando Mira, crucé la primera cuadra Bueno, vamos a decirle a los vecinos No es la más deteriorada de las que van a avanzar Son cuatro, desde aquí hasta el mirante Brown En un cuadrante que es Lo tenés ahí en manos más complicado Pero Juanita lo tiene acá para explicar bien cómo es Sí, vamos a decirle a los vecinos que este es el segundo lugar que se va a pavimentar O sea, primero hay un sector El sector amarillo Y este segundo, ¿cuál es? ¿Qué color es, Juanita? Este, el primer cuadrante que vos nombrabas Es el cuadrante entre Sarmiento y Rivadavia Y entre 3 de febrero e Independencia Exacto El segundo que vendría a ser este que estamos recorriendo Es Miguel Porta e Intuzaingot Desde Quiroga hasta Almirante Brown Bien Incluye una cuadra de Botaro Entre Fray Cayetano y Linias Quiroga entre 11 de septiembre y Botaro San Lores y Tucumán Entre Miguel Porta y Belgrano Bien Este es el cuadrante 2 Y todavía hay un tercer cuadrante Que es entre Rómulo, Naón y Crucero General Belgrano Y desde 3 de febrero hasta Beaumont Sin caseros Ajá Bueno, si podés bajar el vidrio Cuando pasás así que está la gente barriéndole Si sabías que van a pavimentar Y la gente se va a desmayar Ah, lo vi que estaba barriendo Que me estaba distraído No, estaba atento porque venía la policía Sí, te pasó un patrullero recién Sí, sí, sí Y no lo detuvo Estaba pidiendo lugar para pasar Y no lo detuvo Esta cuadra en la que estamos ahora Es la de la esquina del Salón de Prefectura Que se va hasta el Mirante Brown Con la última cuadra Que es la de la aduana Claro Es la de la aduana Ay, qué suerte Que van a pavimentar eso Es impresionante Esta de la aduana Es la que mejor está, te diré Bueno, esta noticia Son todas calles con asfaltado No las que tienen hormigón Claro Son todas calles que tenían hormigón Y que fueron reemplazadas luego Con carpetas asfálticas Por encima del hormigón antiguo De la pavimentación original De estas calles Ahora voy a volver Por Itusangó Que es la otra La otra calle Que van a pavimentar De estas cuatro cuadras Que también tiene la misma situación Es decir Tiene carpetas asfálticas Sobre el antiguo hormigón Para reemplazarlo Y también Está muy, muy deteriorado Yo estoy tratando De acordarme Por qué hicimos Este mamarracheral Cuando reemplazamos El hormigón Porque había que O sea, vos fíjate Que cosas que fueron hechas Hace cien años atrás Duran Y estos otros asfaltados No duran nada ¿Esto es por un tema electoral Solamente? ¿O es por eso? El mamarracheral Viene de otra Hola Ya tengo Me encontré un vecino La verdad que yo Puedo bajarme Sí, sabías que van a pavimentar Que es un poco mal Estacionado Y después tenemos Dos cuadritas ahí perdidas Me bajo Un segundo aquí Y le pregunto al vecino Gracias Juanita ¿Qué tal vecino? ¿Cómo le va? Estamos en vivo Estamos recorriendo Con Lili En el programa Estas casas Que las van a pavimentar ¿Sabías que van a pavimentar acá? No, no sabía No, es casi Es más de 40 años Que está pavimentado Más Pero no sabía Que le iban a pavimentar Ahora la van a repavimentar Como están pavimentando En otros lugares Esta y la Miguel Porta Que está bastante fea Sí, sí, tengo conocimiento Que están pavimentando Pero esta no sabía Sí ¿Va a venir bien? Sí Aparte de otras calles Importantes También la ruta Camino Aeroclub Camino Aeroclub Que me dijeron Que está malísimo Pero bueno Ah, es verdad La de Villa Jardín Sí, sí Hay muchas calles Que también Donde hay mucho tráfico Y aparte Gente de trabajo Va más allá De los productores que hay Que levantan la cocina Pero mucha gente De trabajo Va por ahí Claro ¿Eh? Y acá En esta caseta ¿Recuerda? Si cuando pusieron Esta carpeta esfáltica La pusieron sobre El hormigón Que estaba antes No Tosca Ah, sobre la tosca Tosca, no Pero un trabajo Por los años que tiene Hicieron buen trabajo Claro Más allá de los remandos Que hay Buen trabajo Me dice que es de 40 años Papá Bueno Sí, sí Más, más, más Sí 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 Más de 40 años Sí Más de 40 años Sí Sí Yo soy nacido Y criado aquí Yo tendría 20 años Tengo 72 Y estaba naciendo esto Ah, bien O sea que están Casi 5 décadas Muy bien Que hagan buen trabajo Lo importante Es que hagan buen trabajo Que es lo que lo necesitamos Que si hacen Que lo hagan bien No hay que pagar Dos veces el trabajo Claro Gracias Chao Chao El vecino que salía En bicicleta 5 décadas En el barrio Y nos cuenta Que esta Esta calle Porque en la otra Se ve La carpeta asfáltica Sobre el hormigón Pero esta Nos cuenta que Esta carpeta Fue construida Sobre Suelo tosca Así que Da cuenta Que postra Como dice él Que hicieron Un muy buen trabajo Tiene razón Sí, sí, sí Tiene razón 5 décadas después Esta carpeta asfáltica Lo único que tiene Como vamos a ver ahora Son algunos Algunos remiendos Que en algunos momentos Son más importantes Que otros, ¿no? Sí Tiene más remiendos Que Sí Esta no tanto Como Miguel Porta Porque Muchas veces Con el tema De la antigüedad De las cañerías Hay que romper Y entonces Bueno Ahí viene el remiendo Ah, bueno Ese también Es un asunto Pero acá tenemos Un bache Que estaba en la esquina En la esquina Con Esta Fray Casetano Rodríguez Sí No Es tu man Vos te estás pasando Estoy perdido Estoy llegando A Fray Casetano Rodríguez Sí Estoy ahora Llegando a Fray Casetano Rodríguez Que También El deterioro que se ve Acaso Sí tenemos Hormigón Y vos fíjate Que en esta En esta cuadra De Itujangó Entre Fray Casetano Rodríguez Y Liniere Lo que tenemos Es lo que vos decís El hormigón Está abierto En el medio Exactamente Para Seguramente Una La instalación De algún tipo De cañería Porque está Es un De las dos manos De los dos carriles Digamos Que tiene en la calle Es de la mitad de uno Tiene carpeta asfáltica Y el resto Fue una obra importante Que era para las cloacas Porque eran los caños Esos gigantes Desagües pluviales Claro Desagües pluviales O sea Hubo distintas etapas Una fue la de los desagües pluviales Otra fue la del gas Por el lado de las veredas Otra ha sido el arreglo de cañerías Que tienen Bueno En el momento En que las quisieron cambiar Tenían 80 años Ahora tienen 110 Claro 110 años Las cañerías troncales Digamos De la ciudad Pero bueno La buena noticia Es que los vecinos Se están enterando Aquí A través de Lo que les estamos contando En Singalera Que estas calles Van a ser pavimentadas Miguel Porta Y Tuzangó Tuzangó está aquí Hasta Quiroga Lo que no está marcado Hasta ahí Ni la cuadrita De Almirante Brown Porque tiene hormigón Y no está marcada La cuadrita De De donde finaliza Uy se me cerró acá Mi planita En esa cuadra Que está llegando Rafael Cuando hay Cuando estás Se estás acercando Al registro civil Bueno lo doblaste Pero hay un cordón Que está roto Entonces está prácticamente Hay 3-4 metros De cordón Que está adentro De la calle Te digo que Tuzangó De ese tramo Que tiene El pavimento Con media calzada Con Carpeta asfáltica Le quedó una cuadra Porque la Pavimentación nueva Termina En Quiroga En la cuadra Que va Entre Quiroga Pero la que va Saavedra no va Sí Pero está bien Pero la que va De Quiroga A Saavedra Está mucho mejor Porque es una calle De hormigón Claro Después empieza El asfalto Ahí empieza El zaparrancho Es propiamente dicho Ya en Saavedra Empieza el hormigón Esa situación En calle Tuzangó Que tiene Carpeta asfáltica En media calzada Llega Hasta Saavedra Extraordinario Nuestro móvil Entonces Los vecinos Se están enterando Tendrían que salir A la puerta A aplaudir Ahora que estamos pasando Volví por Miguel Porta Que es la peor Espero que se haga Porque ahora Si el fondo dice que no Chao Sonamos Sí, la de Miguel Porta Aparte Miguel Porta Está llena de tapas Como que hubiera cámaras ¿Viste abajo? Sí Y la cuadra que va Entre Fray Casetano Rodríguez Y Liniart Es la peor Y esta Fray Casetano Rodríguez También la que van a Poder Entrar Juanita Recordamelo Esta cuadra Que es La de Fray Casetano Rodríguez Y Liniart Sí San Lorenzo y Tucumán Ah, San Lorenzo y Tucumán Vamos a volver Por San Lorenzo Para ver Cuál es la cuadra De San Lorenzo Que va a ser la pavimentada Porque es Tucumán Que es a la que estamos Llegando nosotros ahora Y ya te volvemos a decir Cómo está Cómo se ve Se ve bastante Bueno, bastante bien Pero si bien Tiene la misma situación Media calzada De carpeta asfáltica Media calzada De hormigón Y ahora Vamos a volver Por San Lorenzo Que es La otra Que van a pavimentar En esta cuadra Que es solo una cuadra La cuadra que va Entre San Lorenz Miguel Porta Y Edithus Aingó Que también Es una cuadra Que tiene La vieja La vieja carpeta asfáltica Que es similar A la de Edithus Aingó Ese es El cuadrante Número 2 De los 3 Están previstos En la primera etapa De pavimentación En ese orden Así que se van a ceder La segunda parte De la pavimentación Claro ¿Sí? Ahora nos vamos a dirigir En unos minutos más Hacia el primero De los cuadrantes Para contarles Que se lleva Juanita Entre 3 de febrero Entre Sarmiento Y Rivadavia Y entre 3 de febrero E Independencia Bien Vamos con buenas noticias Por eso tendríamos que ir Con el alto parlante Acá Que yo los tengo Acá en el garaje Ah Tiene razón Vecino Vecino Claro No me de colchón No me de colchón Le vamos a pavimentar la calle Le vamos a pavimentar la calle Tengo Tengo una mala noticia Bueno Mandaron un mensajito Con una foto Digo Otra vez nos agarran De Dolobus Nos mandan una foto Del pavimento De ingreso A Gobernador Castro ¿Cuántos hace que los pavimentaron? Nada Hace un mes Que terminan Bueno Un sector de Torro ¿En serio? ¿Tenés foto? ¿Será de ahora la foto? A ver Una mala pasada Como hace poco Se ve la calle perfecta Y el lugar Ahora se le va a pasar A Tadio Para que la publiquen Buen día Lili Liniers Altura 900 100.000 ¿Para cuándo? Todavía seguimos esperando Bueno Eso ya es No está en los planos Por este Por el momento Pero ahí Pude ver un plano Completo Con todas las Ahí está El vio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos pavimentando Señora Claro Lo que pasa es que Ahora usamos este Material así Pum, 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 pum Que dura la gestión Y después cuando viene la otra Dice El otro te hizo todo mal No, no, no puede ser Bueno Y nos están enviando fotos De todo tipo Que vamos a publicar En nuestros reportes En un ratito Va a seguir la imagen De Rafael recorriendo Pero nosotros Tenemos que ir Por eso hay gestiones Que no le convienen No, no puede ser En el ratito Que no le convienen Ya estamos No, no puede ser Gracias por ver el video.